Yo quiero dejarte un mensaje a ti. Bueno, la frase es, si no lo bote, no lo recojo. Independientemente que sea una muñeca, que sea un balón, que sea cualquiera de estos elementos, si no lo bote, no lo recojo. Esa es la frase que debemos difundir a todos los niños de acá. Yo lo primero que digo es que las mujeres siempre lo hemos podido todo. Todo lo que nos propongamos lo podemos. Ahorita en el Batallón de Desminado somos ocho promotoras que estamos a nivel nacional. Yo soy la única acá en Antioquia. Buenos días, soy Jessica Paola Londoño Rincón. Soy facilitadora en educación en el riesgo de minas del Batallón de Desminado número 60. Me encargo de promover y capacitar a la gente en comportamientos seguros en relación a las minas antipersonal, la munición sin explosionar y las trampas explosivas. El desminado humanitario, como lo ven acá, es la labor que se encarga de encontrar y destruir las minas antipersonal y otros artefactos explosivos que se encuentran en los territorios y que causan daño a las personas y animales. Su objeto es entregar la tierra a las comunidades para que puedan volver a utilizarla y disfrutarla. En este momento nos encontramos en el municipio de Montebello, en la vereda del Olival. Aquí tenemos una UDH realizando la intervención con técnica de desminado manual. En esta área, en el 2001, hubo un bombardeo a los grupos armados organizados que estaban acá en este sector y posterior a eso, el ejército, después del bombardeo, encontró artefactos explosivos que podían poner en riesgo la integridad del personal que transitaba por este sector. Entonces, de acuerdo a la información que ellos nos dan, venimos a hacer la intervención de esta área. Tiene un tamaño aproximado del área de 32.700 metros, de las cuales hasta la fecha van 13.426 metros despejados en técnica de espejo. El desminador pone una estaca de 1.50 por 15 centímetros de tope rojo, que es la que le simboliza el inicio de donde va a empezar a intervenir el área peligrosa. La función de esta vara, que tiene 50 centímetros de tope rojo, es verificar prácticamente el terreno, de que no hayan tipos de alambres, cables o otro dispositivo que pueda poner en riesgo su integridad o, en su defecto, que alguna mina o artefacto explosivo tenga un dispositivo de iniciación o activación por cable. Lo principal del detectorista es verificar que no haya ningún tipo de cable para que no vaya a poner en riesgo su integridad. Inicialmente, verificamos en qué municipio se está trabajando como tal el batallón, entonces me dirijo, elijo un municipio como tal, voy a una vereda, elijo cualquier vereda, o sea, la idea es capacitar como tal a todo el municipio, pero pues en un día puedo ir a una o dos veredas. O sea, me siento orgullosa de mí misma y saber que mi familia sabe el trabajo que estoy haciendo y la comunidad, entonces, pues quiero que seamos más las que adquiramos este conocimiento y nos capacitemos más allá y podamos llegar a más personas. Que no solo seamos 8, sino que podamos ser 20, 30 mujeres las que hagamos este trabajo.